El viento siempre sopla a tu favor, cuando decides poner a Dios primero. Aquí inicia Querigma de Amor, un espacio para conocer la misericordia del Señor. Presenta el Padre Teófilo Rodríguez. ¡Bienvenidos! Paz y alegría, queridos hermanos y hermanas, sean todos bienvenidos a su programa Querigma de Amor, la nueva unción, pidiendo la gracia del Espíritu Santo que desciene sus corazones y que lo que usted va a escuchar sea palabra de vida que renueve, que santifique y que le lleve más a ser un verdadero embajador de la reconciliación, como Cristo espera que seamos su discípulo. Sí, ese es el tema precisamente, embajadores de la reconciliación. No se olvide de que a través de las redes sociales, mientras usted está escuchando la palabra, siga motivando a otros para que se unan a nosotros en esta reflexión y gracias por sus oraciones. La palabra de Dios nos recuerda que nosotros somos embajadores, pero ¿qué es un embajador? Una persona que representa una nación, un país, y la representa de la mejor manera, porque es la imagen de aquel país que representa, su delegado. Y lo que se espera de un buen embajador es que sea digno de credibilidad y sobre todo que su representación esté a la altura del país que le ha confiado esa misión. Eso es en el ámbito humano. Pero usted se ha preguntado, ¿cuál es la mayor tarea que Dios le ha confiado a uno de sus hijos, que eres tú, que lo representes? ¿Cómo? Sí, que lo representes. ¿Y cómo ha podido representar a Dios? Pues, dando a conocer, compartiendo, que eres ministro de la reconciliación. Estamos en un mundo en constante conflicto, guerra, en un mundo de revoluciones que no para. Desgraciadamente no para bien. En un mundo así, es necesario que existan testigos de la reconciliación y de la paz. Pero nadie puede ser reconciliador si antes no ha experimentado la reconciliación, si antes no ha sido experimentado o vivido el perdón. De esto ya nos hemos ocupado en otro momento. Pero cuando hablamos de reconciliación, hay que tener en cuenta que ya se nos dio la fórmula reconciliadora. Esa fórmula reconciliadora es la persona de Cristo, el gran reconciliador. Si yo me he adherido a Él, si yo lo he reconocido como mi Señor, mi Salvador y mi Dios, yo tengo que hacer lo mismo que hizo Jesús. No puedo representarlo con algo diferente a lo que Él me ha transmitido. Él me ha reconciliado. Obligado estoy, por amor a Él, a reconciliar también a los demás. Si los católicos y cristianos que existimos en el mundo aplicáramos de corazón este principio de reconciliación, estoy convencido que este mundo sería distinto. Pero, tristemente y con dolor lo digo, muchas veces no creemos lo que escuchamos en la Escritura. Y no solamente no lo creemos, no lo practicamos. Yo quiero que ustedes me acompañen a desarrollar este texto de San Pablo en el capítulo segundo a los Corintios, el capítulo quinto, que en mi vida me ha marcado mucho y por eso tengo un gran deseo, amor y búsqueda de la unidad, porque desde Diácono, cuando fui ordenado, este texto inspiró mi vida ministerial. El amor de Cristo nos urge, estamos en el versículo 14, y leeré hasta el 18. El amor de Cristo nos urge al considerar que si Él murió por todos, entonces todos han muerto. Él murió por todos para que los que viven no vivan ya para sí mismos, sino para Él que por ellos murió y resucitó. Ya entramos en algo que debe ser cuestionante. ¿Yo vivo para Él? Te preguntas o te pregunto, ¿vives para Él que por ti murió? Pablo está diciendo que ya no vivimos para nosotros mismos. Por eso a mí me duele cuando escucho frases como, yo vivo para mí, vivo para mis mismos intereses. Que eso salga de un pagano o de uno creyente, uno dice, bueno, no tiene experiencia de Dios. Pero que salga de uno que se llame cristiano es inconcebible. Ya no vivo para mí, ya no vivo para mis intereses, ya no vivo para mis ambiciones personales, debo vivir para Cristo. A Él le pertenezco, soy su discípulo y tengo que ser coherente con esto. La falta de esta coherencia lo que hace que no seamos para el mundo un motivo de gran inspiración. Pablo entonces sigue diciendo, Así que nosotros no miramos a nadie con criterios humanos. Aún en el caso de que hayamos conocido a Cristo, personalmente ahora debemos mirarlo de otra manera. Esto es hermosísimo. Mirar a los demás de otra forma, ya no con los criterios humanos. Con los criterios humanos juzgamos, condenamos, sentenciamos, injuriamos. Criterios humanos. Pero una vez que yo estoy en Él, en Cristo, yo tengo que actuar con los mismos sentimientos de Cristo. No por impulsos humanos, no por caprichos. Tristemente esto en los niveles de la iglesia se ve. Nos mueven criterios puramente humanos, no espirituales, no fundamentados en Cristo. Y claro que esto hace un daño terrible y crea que mucha gente se ha apartado de la iglesia por estos juicios de ciertos miembros de la iglesia, que en vez de ser factor de reconciliación, somos factores de discriminación y de división. Claro, le hace un daño a la imagen de la iglesia, del cuerpo místico del que somos miembros. Y todos pagamos el parto. Porque se suele decir, a todos los curas son iguales, a todos los miembros son iguales. Todos son hipócritas, todos son, una de las sentencias que se lanza, todos son pedófilos, todos son impuros, todos son. Sí, porque es el criterio del mundo. No podemos evitar ser sentenciados, pero que entre nosotros existan esas sentencias es una cosa verdaderamente peligrosa, que tenemos que sanar. Y para ello, Pablo escribe esta llamada a la reconciliación. Embajador de reconciliación y de perdón. Solo el que está en Cristo, como nueva creación, va entendiendo esto y no solamente lo entiende, sino que se hace embajador. Empieza a transmitir estos sentimientos. ¿Cómo? Dejando que la palabra te cuestione. ¿Te sientes cuestionado cuando lees la palabra? ¿O pasa inadvertido? No me dijo nada. Siempre digo a la gente, Dios no deja de hablar. Cada día a mí me habla. Y me habla aquí, en su palabra. Y me cuestiona. Que si estoy haciendo las cosas bien o no. Si soy un instrumento de verdad de reconciliación o no. Y de esto se trata. Que tú asumas el rol de que si estás en Cristo, tienes que tener necesariamente los mismos sentimientos de Cristo Jesús. No te apartes del televisor. Volvemos para seguir en este mensaje. El amor de Dios es como el océano. Podemos ver su principio, pero no su final. Ya regresa. Querigma de amor. Ya estamos de regreso en Querigma de Amor. La Nueva Unción. De vuelta con ustedes, hermanos. Su programa Querigma de Amor. La Nueva Unción. Esperando que la acción del Espíritu Santo, por la palabra que se proclame, o se está proclamando, esté llenando tu corazón y transformándote para que seas verdadero instrumento de reconciliación en Cristo Jesús, que nos hace nueva creación, hablábamos pues de que uno tiene que cuestionarse con humildad si realmente me siento embajador de Cristo, si de verdad soy instrumento de reconciliación o de pacificación, o soy instrumento de división, de desunión. Hay que tener el valor de dejarse cuestionar por la palabra. El apóstol Pablo, en esa carta que estamos leyendo a los corintios, nos dice, así que nosotros no miramos ya a nadie con los criterios humanos. ¿Sigues mirando a los demás con criterios humanos? ¿Sigues censurando, criticando, o lo miras con un corazón reconciliador? No como enemigo declarado a la puerta. Toda persona que está en Cristo es una nueva creación. Lo antiguo ha pasado, lo nuevo ha llegado. Quiero repetir otra vez esa frase. Toda persona que está en Cristo es una nueva creación. Lo antiguo ha pasado, lo nuevo ha llegado. ¡Qué belleza de texto! ¿Te sientes nueva creación? ¿Las cosas que antes podías hacer, dejaste de hacerlas para hacer cosas nuevas? Sí, es que el mensaje cristiano es novedoso. Por eso llamamos al evangelio buena noticia. ¿Por qué es novedad? ¿Por qué no impactamos más en nuestra sociedad? ¿Será que nos falta renovarnos para que lo que estoy transmitiendo sea de verdad atrayente y novedoso? Cuando se planteó en América Latina, en la conferencia episcopal de Puebla, Aparecida, de Santo Domingo, el tema de la nueva evangelización, se hablaba de que esto tenía que ser nueva en su expresión. No podemos seguir con los métodos antiguos, tradicionales, que la gente venía a la iglesia. Ya no es la gente que viene a la iglesia. Somos los que estamos en la iglesia los que tenemos que ir a lo que el Papa llama la periferia. Y para ir a la periferia de los que no vienen, tenemos que ser también creativos, nueva en su expresión, nueva en su ardor. No podemos seguir con los mismos métodos que tuvo su momento. No quiero decir que no valió en su época, pero con los mismos métodos tradicionales de invitar a Jesús, pero sin motivación. Porque si yo no tengo motivación experimental, ¿cómo voy a motivar a otro? Si cuando predico, predico con desazón, con aburrimiento y con rapidez, porque bueno, hay que predicar porque toca y salir del paso. El que predica también tiene que sentirse tocado por lo que está predicando. Yo no me presento delante de ti mirándolos a ustedes por encima, sino consciente de que muchas veces la palabra que estoy anunciando me está tocando a mí, me está golpeando. Porque es palabra viva. Y que Dios quiere que lo que el Papa Francisco habla de la parracía, es decir, ya lo decía Pablo VI, Con entusiasmo, con pasión, con dedicación, nueva en su ardor esta realización, que la gente vea en nosotros motivadores. Cuando yo pienso, por ejemplo, en esta sociedad que las empresas buscan gente que pueda darle motivación y que cobran un dineral, nosotros tenemos la mejor motivación que es la palabra de Dios, pero no siempre somos buenos motivadores. Y eso también tiene que cuestionarnos, porque el Evangelio no puede ser algo aburrido, tiene que ser algo que contagie, como contagiaba a Jesús. No dice la palabra que la gente quedaba sorprendida de sus palabras, de lo que decía, que impacte esa palabra, porque no es mía, es palabra de Dios. Esa palabra tiene que seducir, esa palabra tiene que arder, como los discípulos de Emaús nos dice en la Escritura, que no ardían nuestros corazones. Cuando nos explicaba la Escritura, no necesitamos ser grandes predicadores, oradores. Lo que Dios quiere es que seamos auténticos, que lo que yo digo es fruto de la propia experiencia vivencial. San Juan dice en una de sus cartas, lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos tocado, eso es lo que anunciamos. En otras palabras, lo que intenta decir es la experiencia, hablar desde la experiencia personal, sabiendo que hay un Dios que ha tocado tu vida, y como ha tocado tu vida, tú deseas con esa misma pasión contagiar a otro. Miren, cuando uno está en ciertas actividades de la gente en el mundo, ¿por qué hay cosas que contagian? Por la manera como se comunica. El mejor comunicador que ha habido en la historia es Cristo. El mejor seductor de las almas es Dios. Y Dios quiere que nosotros no solamente escuchemos, sino que reaccionemos, pero necesita instrumentos que sean idóneos, que sean auténticos, no que prediquemos una cosa y hacemos otra. En tiempos de Jesús habían buenos predicadores, pero no todos eran auténticos. Por eso que el Señor habla en contra de los fariseos que dicen una cosa, pero hacen otra. Y hoy no es la excepción. Hay buenos predicadores, dicen cosas bonitas, pero su vida no es coherente con lo que predican. Por eso el auténtico predicador no es solamente el que dice las cosas y cómo las dice, sino cómo vive, en qué se inspira su vida. Y es así cuando nuestras palabras comienzan a tener autoridad y la gente empieza a experimentar contagio. Es lo que requerimos en esta hora. Y es lo que Pablo pide de nosotros. Somos nueva creación. Lo viejo ha pasado. El que está en Cristo es una nueva creación. Que pueda decir de ti, ese hombre antes eras así, pero ahora es diferente. Es nueva creación. Que la gente pueda decir, esa mujer a veces maltrataba a sus hijos, a veces vivía una vida doble, pero ahora ha actuado y actúa de una manera nueva. Una nueva creación. Lo viejo queda atrás. Que se pueda decir de ti, hermano, es verdaderamente una nueva criatura. En él actúa la acción del Espíritu Santo. Necesitamos ser instrumentos de reconciliación. Y esos son los auténticos embajadores de Cristo. Los que son coherentes. Que esto muchas veces también tendrá un precio. Un precio de desprecio. Un precio de persecución. Un precio de aquellos que no van a soportar la sana doctrina. Y por esa sana doctrina que se predica, se convertirán en enemigos nuestros. Pero sé fiel. No te apartes, querido hermano. Vamos a seguir con ustedes después de este espacio. Da gratuitamente lo que has recibido gratuitamente. Para que las gracias de Dios puedan alcanzar el corazón de todos. Ya regresamos con la parte final de este su programa. Querigma de amor. Ya estamos de regreso con la parte final de su programa. Querigma de amor. De vuelta con ustedes, queridos hermanos. Su programa, querigma de amor. La nueva unción. Estoy consciente de que el Espíritu ya está hablando en la vida de más de uno. Y deja que siga haciendo su trabajo de transformación. Que sea una nueva creación. Una nueva imagen de Cristo. Para que siendo embajador de su misericordia. Pueda reconciliar a los demás con él. El texto que estamos leyendo es la segunda carta a los Corintios, capítulo quinto, el versículo 17 en siguiente. Toda persona que está en Cristo es una nueva creación. Lo antiguo ha pasado. Lo nuevo ha llegado. Todo es obra de Dios. Ojo a esta expresión. Todo es obra de Dios. Y dice que nos reconcilió con él en Cristo y que a nosotros nos encomenda el mensaje de la reconciliación. Dios nos ha confiado esto. Yo no puedo decir es que no quiero. Si estoy en Cristo, este es mi deber. Esta es mi obligación. Que parte del amor, no de otra cosa. Yo hago esto gratuitamente. Yo no estoy cobrando por lo que estoy predicando. Y quiero que lo sepan. Porque mucha gente piensa, bueno, ¿cuánto está ganando por esta predicación? Nosotros hacemos estos programas que se financian, pero lo hacemos con amor. Y no cobramos por lo que hacemos porque gratuitamente yo recibí esta gracia de Dios. Gratuitamente quiero comunicarla, hermano. No cobro por las predicaciones que hago. Porque sé que esto es lo que Dios me ha dado. El ministerio de la reconciliación. Y en Cristo gozamos de estos favores. Entonces, hay de mí si no lo hago. Hay de mí si no evangelizo. Hay de mí si no con la pasión que siento. Porque no puedo negarle que soy un apasionado cuando hablo del Señor. Porque toca mis huesos, mi alma. Y esa es mi naturaleza. Me entusiasma hablar del Señor. Porque sé todo el bien que ha hecho con mi alma. Y deseo que lo haga también en la tuya. Pablo termina este texto diciendo. Pues en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo con él. Ya no tomaba en cuenta los pecados de los hombres. Sino que a nosotros nos entregaba el mensaje de la reconciliación. Nos presentamos pues como embajadores de Cristo. Embajadores de Cristo. Como si Dios mismo le exhortara por nuestra boca. En nombre de Cristo les rogamos. Déjense reconciliar con Dios. Es palabra del Señor, querido hermano. Claro, entonces esa es la misión de todo hombre y mujer que ha recibido la gracia de haber sido nacido o haber nacido como nueva creación en Cristo Jesús. Nos confía este don. Usted se imagina, querido hermano. Usted madre de familia. Usted trabajador, empresario, empresaria. Usted que labora en oficinas públicas. Que fuéramos conscientes y pudiera cuestionarme a la luz de la palabra que estamos escuchando. Soy instrumento de reconciliación, de paz en el ámbito familiar. En mi ámbito profesional. En mi ámbito familiar. De decir, no solamente los que conviven conmigo, sino los que están en otros sitios. Soy instrumento de reconciliación en mi parroquia, en mi comunidad. De esto se trata. Cuando dije antes que tenemos que dejarnos interpelar por la palabra, es a la luz de todo esto que hemos escuchado. ¿Soy de verdad embajador de la reconciliación? ¿O soy promotor de guerras, de conflictos, de división? Déjate. Y la palabra de Pablo es fuertísima. Déjense reconciliar por Dios. Como una súplica. Es una súplica. Déjense. En nombre de Cristo. Déjense reconciliar. Permítale a Dios que te haga un pacificador. Una pacificadora. Permítale a Dios que pueda renovarte, transformarte para que tú seas testigo de esa misericordia. Permítale a Dios que haga de ti algo nuevo, totalmente nuevo. Que lo viejo quede atrás. El que está en Cristo es nueva creación. Lo viejo pasó. Eres un embajador, hermano. Así te llama la palabra embajador. Señor, yo siempre antes de haber experimentado la llamada de Cristo, quizás en algún momento pensé en una opción política, pero Dios me llamó a otra cosa. Y algo ese pensaba y decidí estudiar en algún momento, diríamos, representación diplomática. Representar al país sin pensar y sin saber que Dios me llamaba a otra clase de representación. Ya no me quería en el ámbito político para representar a mi país, sino representarlo a Él que está por encima de mi patria. Embajador de Cristo. Y así me siento. Y por eso, a lo largo de estos 37 años, han sido más de 30 países, más de 50 ciudades visitadas, siendo instrumento de evangelización. Y aquí en EWTN la oportunidad de poder servir a Dios, agradeciendo la oportunidad de que por este programa tanta gente se esté reconciliando con Dios. Porque los mensajes que recibimos a través de las redes sociales son muchísimos, agradeciendo, pues, Padre, esta palabra ha transformado mi vida. El mensaje que predicó tocó mi corazón, pues, me libré de una atadura. Entonces, para uno, cuando recibe este tipo de experiencias que han experimentado, eso motiva más en nosotros la tarea de seguir llegando a mucha más gente. Con el mensaje de la buena noticia. Y pierdo, pierdo la visión de tanta gente y de cuantos más que quizás nunca se pondrán en contacto con nosotros, pero que fueron tocados por la palabra. Porque no es la palabra del Padre Teo. Es la palabra de Jesús. Y yo sencillamente intento ser un administrador de los bienes recibidos que no me corresponden. No son míos. Son del Señor. Y el sacerdote, no solamente mi persona, todo sacerdote, es instrumento de reconciliación, es instrumento de paz. Y no lo hacemos en nombre propio, sino en el nombre de Jesús que nos ha confiado este ministerio. Ser reconciliadores. Pidamos, querido hermano, pidamos para que el Señor siga derramando esta gracia de reconciliación. Y más aún, siendo embajadores de su infinita misericordia para los que no le conocen. No se olvide de seguir comunicándose a través de las redes sociales. Haga partícipe a otros de los que usted ha recibido. Expanda más la palabra para tanta gente. Gracias, Señor, por tu palabra que ha tocado nuestra vida y corazones. A ti la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Las sintonías que nos han dispensado. Les envío mi bendición. Así sea. Dios borra tu pasado, restaura tu presente y bendice tu futuro. Nos encontramos en una próxima emisión de Que Enigma de Amor Para que juntos nos renomemos en esa fuente inagotable de misericordia Que es Jesús mismo Gracias por tu compañía